Estoy solo aquí en mi celda triste y recordando Pagando una condena porque yo a un hombre he matado Pensando siempre en mi madre que toda su vida por mi lucho Que los consejos que ella me daba en mi cabeza jamás entró Solo espero que ella desde el cielo me escuche y me pueda perdonar Yo era un hombre que tenía todo pero nunca tuve jamás un papá Que había cosa que quería contarle y no me animaba y tuve que callar Fueron pasando los meses en mi celda un día un hombre llegó Tenía el pelo muy blanco y de ojos azules igual que yo Según dice un ya lleva 24 años en esta maldita prisión Y aunque lleva metido en su pecho una gran pena y un gran dolor Era una tarde de enero y mi compañero se me acercó Me dijo quieres que hablemos y a mi lado se me sentó Me dijo cuéntame de tu vida cosas que tenga dentro de ti Le dije tuve una buena madre pero a mi padre no lo conocí Y por andar con malas compañías a mi pobre madre perdí Ese hombre me dijo que hace mucho tiempo tenía una mujer Y a la cual amaba con el alma en su vientre llevaba un hijo de él Salió una tarde a buscar trabajo porque no tenía nada pa' comer Pero a todos los lados que iba nunca tuvo suerte y no supo ni hacer Se encontró con un viejo amigo y lo convenció de ir a robar Y a pleno robo todo se complica y un hombre inocente tuvo que matar Desde hace 24 años está bajando todo su error Besando siempre en su buena amada y en su hijito que no conoció Le pregunté por su amada como se llamaba y él respondió Me dijo el nombre completo y un sudor frío por mi corrió Esa mujer era mi madre y frente a mi padre estaba yo Esta la historia que le pasa a cualquiera una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre que toda su vida por mi luchó Aquel que tenga una madre que siempre la cuide y sepa valorar Porque el día que ya no la tenga mucho le hará falta Mucho le hará falta pero tarde será Esta la historia que le pasa a cualquiera una historia de vida que me sucedió No tuve padre pero tuve una madre que toda su vida por mi luchó Aquel que tenga una madre que siempre la cuide y sepa valorar Porque el día que ya no la tenga mucho le hará falta pero tarde será Que el día que ya no la tenga mucho le hará falta pero tarde será Que el día que ya no la tenga mucho le hará falta pero tarde será